Hay más videos, se cree, él le pidió a la justicia que no se den a conocer. ¿Qué crees que debería suceder con eso si es que los videos se filmaron dentro del despacho presidencial? Pero, a ver, acá simplemente para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, para que a ningún presidente se le vuelva a ocurrir nunca más hacer ni el 1% de lo que ha hecho Alberto Fernández, a Fernández hay que prender los fuegos con todos estos videos, tienen que salir por todos lados. ¿Cómo hay que prender los fuegos con estos videos? Pero claramente, claramente, tiene que caer el peor de los escarnios sobre gente como Alberto Fernández y todas las que estuvieron dando vuelta, o todos los que estuvieron dando vuelta alrededor de Alberto Fernández. Porque esto no puede volver a repetirse en la Argentina. Y en esto, cuidado, incluyo a todos los que están separándose de Alberto Fernández, de la primera y más importante, hablo de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Ella fue el que impuso dentro del kirchnerismo como Alberto Fernández, candidato a presidente. Así que, que no se hagan los distraídos todo el kirchnerismo, porque son la misma mierda que es Alberto Fernández. No hay distinción acá. Por eso, a esta gente, aún en el piso hay que seguir pateándolo, para que no vuelvan a aparecer en la vida política argentina. Porque, cuidado, tomemos conciencia que esta gente que ha transformado a la Casa Rosada y Olivos también en un prostíbulo, es la misma gente que nos ha dejado al país, transformado en una villa miseria, y es la misma gente que se ha enchoreado un PBI. O sea, no hay una que dejaron de hacerlo, no hay una. Te van a decir violentos, pero te lo repregunto y responde lo que quieras. ¿Al kirchnerismo hay que patearlo aún en el piso? Pero por supuesto que sí, y eso no es violencia, es ser justos. Ellos se estuvieron una década pidiendo memoria y justicia, ahora la memoria y justicia la pedimos nosotros. La pide la gente de común, la gente de laburo, la gente de esfuerzo, que tiene como representantes gente como nosotros, que realmente está preocupado para que estas cosas no vayan a ocurrir nuevamente. Sí, al kirchnerismo, en el piso hay que seguir pateándole, porque si no, se reproducen, si no vuelven. Y voy a la provincia de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires hay que sacarle a Kicillof y a toda su runfla, porque si no la provincia de Buenos Aires se va a terminar transformando en algo mucho peor, mucho peor que Venezuela, si seguimos así, en cuanto a la indigencia, la miseria, la criminalidad, la marginalidad y la droga. Sí, yo creo que mi opinión a vos no te va a interesar, pero la digo brevemente, creo que en el piso no hay que pegarle a nadie, pero bueno, respeto fuertemente tu mirada, por supuesto, José Luis. ¿Cómo ve la situación del Senado? Vos hablaste recién que somos todos servidores públicos, dijiste, hace un rato nada más, y los senadores se aumentaron de un plumazo a 9 millones de mangos. ¿Qué mirada tenés al respecto? Absolutamente en contra, rechazo, la verdad que me dan ganas de putear directamente en televisión contra los senadores que han hecho esto. O sea, es una falta de conexión y empatía absoluta con la gente. A ver, yo soy el primero que te voy a decir que todo lo que la gente está sufriendo hoy es como consecuencia de la explosión que ocurrió como consecuencia del kirchnerismo. O sea, acá no hay ningún costo que la gente esté pagando por lo que está haciendo el presidente Milley. Todo lo contrario, a Milley hay que mirarlo como un bombero que vino y apagó un incendio. Obviamente que te quedó la casa, una parte quemada, y la que no la perdiste porque no quedó, queda amada, quedó completamente llena de humo, los vídeos rotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros a esa parte no incendiada, a partir de ahí estamos reconstruyendo la Argentina. Mirá, José Luis, quiero... Por lo tanto, ninguno de los costos que está pagando la gente los paga por Milley, pero, pero, como los está pagando dentro del gobierno Milley, pero no por causa de Milley, sino del kirchnerismo, tenemos que ser empáticos con la gente y de ninguna manera podemos estar dándonos los aumentos de dieta que el Senado ha dado. Por supuesto, estoy totalmente en contra. Quiero compartir contigo lo que dijo a propósito el presidente de la Nación, Javier Milley, hoy, luego de saludar un grupo, entiendo, de alumnos que se acercó a la Casa Rosada. Vamos. ¿Qué opinión le merecen al Senado? Que perdieron la empatía con los argentinos de bien, demostrando que son unos estafadores. Bueno, señor, señor. Son unos estafadores. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, a ver, no hay calificativos despectivos que alcancen para describir la conducta de los senadores, ¿me entendés? No, 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 no puede ser. Hay que tener un poco de conciencia que los que vivimos de la función pública, sean cargos ejecutivos, electivos o legislativos o puertos ejecutivos puestos por el presidente, nos debemos a la gente, somos servidores públicos. Sí, ahora, José Luis... Nos debemos a la gente. Tenemos que empatizar con la gente como primera cosa, y empatizar con la gente es que vos no podés darte un aumento de sueldo como el que te diste, porque además, además, con casi 9 millones de pesos brutos que van a cobrar los senadores, estamos hablando de los senadores más caros del planeta, por poco. Sin duda, lo más caro de América Latina, y fíjate lo que tenemos como producto del Congreso Nacional, una vergüenza. Son 6 mil dólares, ¿no? 7 mil dólares. Incluyo como... Si haces al dólar MEP, 7 mil dólares. Al dólar MEP, 7 mil dólares. 7 mil dólares. Ahora, entre los senadores... Un disparate total. Te juro que no, no te hechicada la pregunta, te la hago para que quede claro. Dentro de los senadores, ¿incluís a la vicepresidenta de la Nación? A ver, esperá, esperá. Acá vienen las funciones de cada uno. En el Senado, los únicos que están en condiciones de darse aumento de sueldo son los senadores. Y Victoria Villarreal no es senadora, es la vicepresidenta de la Nación, que tiene como función, dada por la Constitución, que es la presidenta del Senado, pero no es senadora. Así que Victoria Villarreal... Cobra por el Poder Ejecutivo. Tiene ninguna capacidad de dar aumento de dieta. Los aumentos de dieta se la dieron el resto de los senadores. Así que Victoria Villarreal no tiene ninguna responsabilidad en el aumento de dieta que dieron los senadores, reglamentariamente. Uno podría decir, políticamente podría haber alzado la voz, bueno, ok, pero el aumento de dieta se lo dieron los senadores. Esto es muy diferente en diputados. En diputados, el presidente de la Cámara, a diferencia de lo que pasa con senadores, el presidente de la Cámara, Martín Menem, sí es un diputado y sí está en condiciones, sí lo quisiera en dar aumento de dietas a los diputados. Pero no lo ha hecho porque él sí empatiza con la sociedad. ¿Cuánto ganan ustedes? Muy diferente la potestad que tiene un presidente de la Cámara de Diputados de un presidente de la Cámara de Senadores. Esto es para que la gente entienda también la cosa. Clarísimo. El jueves, igual, Villarroel convocó a una sesión extraordinaria para retrotraer esto. Está por ahí el posteo de la vicepresidenta, ya lo vamos a ver. José Luis, ¿ustedes cuánto ganan aproximadamente? ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto ganan aproximadamente? Los diputados, creo que el último recibo de sueldo andaba en 4 millones y medio de pesos. 4 millones y medio de pesos, bruto. Bruto, sí. Te quiero hacer dos preguntas más, comparto contigo el tuit que... Mirá, para los que tengan dudas, digo, porque yo me acuerdo exactamente... Para que te leo... En la página del Senado, en la página de diputados, en la página de diputados están publicados todos mis recibos de sueldo, para que él quiera entrar, ¿no? Ok. Yo soy el único diputado que lo ha publicado a todos. Ok. Te leo lo que dijo Victoria Villarroel al respecto, que un poco refuerza lo que recién aportabas. Como presidente del Senado, convoqué a la sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos, de frente y en forma pública, normalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes que nos tienen gustados a los argentinos. Bueno, es cierto que hay una sobreactuación. Coincido, Néstor. Mirá, yo creo que acá las votaciones, esto es otro tema, pero que tiene que ver con esto que ha ocurrido. Las votaciones tienen que ser nominales. Nominal significa... Explícalo. ...que aparezca el nombre de cada senador. Nominal significa que aparezca clarito, que dejen los deditos marcados en el pionito, como cuando vas a la policía a declarar por algo, que ocurra lo mismo cada vez que se vota cada cosa. O sea, las votaciones y más de cosas muy delicadas, tienen que ser nominales, que quede el nombre bien escracheado de la persona, para bien o para mal, lo que votó. ¿Me entendés? Entonces, ¿quieren votar aumento de dieta? Pongan todos el nombre, el nombrecito de todos los que votaron cada uno de los aumentos de dieta. Así como ocurre en casi todas las votaciones, donde aparece la votación senador por senador o diputado por diputado. Que no sea a mano alzada o nada. Esto me lleva, porque lo toco, porque tiene que ver con terminar con el kirchnerismo que nos ha dejado hecho una visa miseria, además de ser una asociación elite que necesita una banda de delincuentes, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, las votaciones más jodidas se hacen a mano alzada. O sea, vos no sabés cómo votó cada legislador en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que cambiar. ¡Gracias!